Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto Llevo el silencio y el frío con la soledad ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar, que no termina el juego, volver a empezar Que no se apague el fuego, queda mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar Se fueron los aplausos y algunos recuerdos Y el eco de la gloria duerme en un placar Yo seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar Volver a empezar Que aún no termina el juego, volver a empezar Que no se apague el fuego, queda mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar Volver a intentar Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Volver a intentar Volver a intentar Volver a intentar Volver a empezar Volver a empezar Nunca es tarde Dios mediante nos dé vida